Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y ojito porque tenemos cambios de balance Pero antes, vamos a renovar el código SPIUK en la tienda Lo siento gente, he abierto la caja gratuita porque no pensaba grabar este vídeo Y es que no nos ha informado Supercell, esto ha sido completamente improvisado Yo ya tenía vídeo para hoy, también tengo incluso el vídeo de mañana Y lo veréis el martes y el miércoles Alerta spoiler, uno de ellos es de Clash Mini Alerta spoiler Bueno, el punto es que tenemos en la pestaña de novedades como siempre Los cambios de balance, que son unos cambios de balance que no entiendo Me parece extremadamente raro lo que han hecho Pero bueno, yo os lo voy a leer Y dice tal que así, ¿vale? Mantenimiento 19 del 9 y primer brawler bufado Otis ¿Por qué? Porque es un brawler que no está nada bien Es decir, no se ha jugado ni una sola partida con él en competitivo Fíjate que es que hasta hemos visto primos en el competitivo Porque haciendo counter del counter del counter Al final te salen todos los brawlers del juego Menos Otis O sea, he visto Yesis He visto Bulls He visto hasta Celis He visto Rosas He visto todo tipo de brawler Pero Otis no O sea, no funciona Lo que le han hecho ahora es darle un poquito más de fuerza A ese ataque básico que se quedaba un poco pobre De 4.20 a 4.60 Ataque básico que si tienes la star power de 4 balas A mí me parece que está bien No está mal del todo Y la super Le añaden un dot ¿Vale? Eh, digo esto porque Digo dot porque así lo entendéis todo rápido, creo, ¿no? Porque es que lo que pone aquí Yo tenía dudas hasta que lo he probado Dice, se ha añadido un punto de daño Que hace 340 de daño básico por cada tick Y yo ¿Qué tick? ¿No? Si la super no hace ticks Pues bien Le han añadido a la super un tick Esto es lo que tenían que explicar, ¿vale? Tendría que poner La super ahora hace un tick De 3 puntos O la super ahora va a tener Un triple tick De 340 puntos por tick Y en caso de que tengas la super pegamento Serán 4 ticks O sea, es que yo creo que Era más fácil como yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, ya queda claro Pues si hay alguien que le queda dudas Pues y estás sentado en el sofá Y no te apetece entrar a probarlo Yo te lo pruebo Aquí está mi otis a nivel 1 y a 0 copas Porque es un brawler que no me gustó, la verdad ¡No me gustó! En fin La cosa es que ahora Ya veréis, vamos a cargar la super Ahora cuando dispara sale un dot De 3 ticks, ¿vale? Ese es el punto 4 ticks si tienes la super pegamento Entonces yo tiro la super Y bueno, pues digamos que son 3 ticks, ¿vale? Son 1.000 de vida al redondeo 1.300 al redondeo Si tienes la segunda star power Y yo creo que el brawler Con esto no entra en el meta No entra en el meta todavía Creo que estaba muy flojo Y creo que ahora pues igual No está tan flojo Pero no creo que entre en el meta Porque ahora la super haga 1.000 de daño O sea, literal El punto es Que no es el único brawler balanceado Y tenemos también A Surge Escudo de fuerza Ahora restaura 2 municiones En lugar de 3 Un pequeñoner Al segundo gadget Que creo que es insuficiente Para salir Sacarlo del meta Es decir, Surge Se va a seguir usando Y ojito Porque tenemos cambios de balance En Goose Que todavía ni siquiera ha salido Dejarme un like en el vídeo Poner códigos P.U.K. En la tienda Y toda la parafernalia Si queréis que suba otro vídeo Hablando de Goose ¿Vale? No sé, un gameplay Sencillo Algo Un Goose vs Byron Tenía en mente Por ejemplo Ya que los dos son healers De soporte Algo así En fin O dejarme alguna idea En la caja de comentarios De que vídeo queréis que grabe con Goose También me sirve Ataque básico mejorado De 920 a 940 Un daño Una mejora estándar Super Ahora carga Un 4 ataques En lugar de 5 Este sí que me mola Porque Todavía yo tengo dudas Con la Super Ya sabéis que la Super Crea un escudo En fin Lo expliqué todo en mis vídeos De Snipik Y en el vídeo que he subido Recientemente de Goose Es una mejora bastante notable Porque ahora Cada 4 ataques Vas a poder tirarle A un aliado Un escudo de 3500 ¿No? Por lo cual Bien Y luego Se ha mejorado la velocidad De recarga en un 7% El ataque básico Ya os digo Que bueno No es un gran cambio Yo creo O sea Va a recargar más rápido Y va a hacer un poco más de daño Un pelín Una chispirina Está bien Pero yo creo que lo más tocho Es que Cargue la Super Con 4 ataques En lugar de 5 Y dicen Se han Corregido Algunas entradas Del registro de batalla Para el modo de juego Última batalla Actualización opcional Si aún Si aún no está disponible Dale unos minutos Y vuelve a recargar la página Mejora del rendimiento Del dispositivo De dispositivos de gama baja Bueno Pues esto estaba bastante bien Sobre todo para todos aquellos Que tengáis Dispositivos De gamas bajas Se han corregido Algunos efectos visuales De pin Se han corregido Diseños en la tienda Se han corregido Efectos visuales De la skin Del ataque principal De la skin DJ Ems Y se han corregido Los problemas de pantalla Congelada Cuando algunos brawlers Usaban su super Se han corregido Algunos pequeños errores Relacionados con la nueva temporada Estos son los cambios De balance ¿Vale? Eh Ojo Espérate ¿Esto también es de hoy? ¿San es el nuevo brawler cromático De la temporada Y es el musculitos De la banda Del brazo del oro? No, pero esto 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 no es de hoy O sea No sé por qué No hay Una O sea, no pone la fecha Entonces me he liado Pero bueno Los cambios de balance Son estos Así que nada, gente No llega ni a 8 minutos El vídeo Así que hoy No ceno Pero bueno, gente Yo que sé Al menos seguro Que alguno pone el código Skewke en la tienda En fin Mañana tendremos un vídeo Mucho más chulo que el de hoy Eh Y pasado Otro mucho todavía mejor Porque va a ser de class mini Puro spoiler Lo dejamos en este punto Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós